La gente no olvida, así fue como una valiente ciudadana enfrentó, confrontó a Margarita Zavala en la Ciudad de México cuando salió a las calles para pedir el voto a Xochitl Galvez, candidata del prianato. Yo a esta mujer le tengo mucha lástima, su esposo es un genocida, que es cinismo, pero que salga a las calles y se queme, y se queme el coco. Que salgan a las calles después de todo el genocidio que hicieron en México, después de toda la lucha social que hicimos a salir a las calles y nos callaban, y nos censuraban. ¿Sabías que tu esposo, por la culpa de tu esposo, casi pierdo mi negocio? De verdad. Ahí está, los paleros, los paleros, los paleros. ¿Sí? Y gracias a Andrés Manuel, que no me dan nada, mi negocio creció, Margarita. No es justo lo que hicieron, de verdad. No, no, no. Es un... No, no, Margarita. Lástima... No, 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 es que... Ay, ay, ay. El narcisista de tu esposo lastimó a mucha gente. Ella no es tu esposa. ¿Sí? Ah, perdón, entonces que venga. Que venga el señor. Que tengan bonito día todos. De verdad.